¡Si o no! ¡Si o no! José Armando, si me usó un grito de ella ¡Claro! Ah, ella fue solo porque ella estaba brava Pues ella la brava, ella, ella la brava Ahora sí, vienen mis pies empodados y todo ¡Ay, qué lindos ellos! ¡Eso, papi! Ahora sí se va a armar Vamos a ver cómo va a salir esto, vámonos a ver Vamos papi, bien guapos los tres ¡Vámonos! ¡Eso, para atrás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso, papi! ¡Vámonos! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi vaymos! ¡Es, stopi! ¡Eso, papi! ¡Eso! ¡La canción del descanso! ¡Es muy bueno para gozar! ¡Ay, eso, mío bien pero自由! a las cosas que voy a cantar tienes que levantar la mano y ir a la mano a otro lado 1, 2, 1, 2, 3, alza la mano bien alto, alza la mano bien alto 1, 2, 1, 2, 3, alza la mano bien alto, alza la mano bien alto 1, 2, 1, 2, 3, vuelvas y vuelvas y vuelvas y sácalo, sácalo sácalo, sácalo, sácalo sácalo les devuelvo la planta, sí o no para otro, no es fácil